Vamos nuevamente con una propuesta rockera, de nuevo, acá en la ciudad. Lo tenemos al amigo Hugo Vistolfi, que ya está haciendo prácticamente la casa. Tiene un par de nuevas fechas por Misiones. Y bueno, arrancamos acá, esta es la primera, ¿no? Arrancamos, sí, este fin de semana. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Muy contento de estar nuevamente en Misiones, acá junto a Piro y la banda Starlight. Vamos a presentar un show de rock, donde vamos a tocar temas de mi obra Viaja al Cosmos, que es una obra conceptual de rock. Y por supuesto van a estar todos los éxitos de mi carrera, ¿no? Con Rata Blanca, con Alianza, todos los hits que la gente quiere escuchar. Así que muy contento de estar nuevamente aquí en Iguazú y en la provincia de Misiones. Bueno, ¿van a tocar en La Feriña? En La Feriña. Cambiamos el escenario esta vuelta. Bueno, pero ahí es donde está la gente también, ¿no es cierto? Gran variedad de comida, de bebida, y pasar un buen rato en una noche de viernes. Exactamente, básicamente eso es la propuesta. Y después, ¿siguen el recorrido nuevamente por Misiones como lo hicieron la otra vez? Esta vuelta, lamentablemente no lo podemos acompañar nosotros, pero él sigue el recorrido por la provincia y nosotros nos vamos para otro lado. Bueno, muy bien, le estaban donando su co-equip. Sí, bueno, pero mañana... A veces vuelve más famoso también. Mañana estamos compartiendo aquí en el Faro Bar, contentísimo de volver a compartir con Piro y con todos los chicos de la banda Starlight. Muy feliz. Sí, yo después sigo a El Dorado y a una clínica de teclado que hago en Posadas el próximo martes. Así que bueno, este viaje fue muy cortito, pero muy contento que mañana vamos a estar ahí rockeándola y disfruta. Y aparte de la elección de los misioneros que lo vuelven a solicitar, ¿no? Sí, muy feliz. Mirá, hacía muchísimos años que no venía, este año volví a Misiones y ya vine como tres veces este año. Así que muy feliz de poder venir a tocar, del cariño de la gente sobre todo. Y bueno, que pasemos una noche espectacular mañana como todos los shows que venimos haciendo.